Bienvenidos nuevamente, esa es la última charla por hoy. El día de mañana se vienen contenidos de igual forma muy interesantes. En este momento les quiero presentar a Adrián Pardini con la charla Arduino Liberando la Imaginación. Hola, buenas noches. Antes que nada quiero agradecerle a toda la organización del Campus Party, a Antonio, a Bayron, a Maripa y a Mika, que hicieron posible que esté aquí hoy. Y bueno, durante todo el día me atendieron a pesar de estar a las corridas organizando el Campus Party. Como Bayron dijo, mi nombre es Adrián, me invitaron de Argentina. Trabajo en una cooperativa donde desarrollamos... Hola. ¿Mejor? Gracias. Bueno, como les decía, quería agradecerle a Bayron y a toda la organización del Campus Party por haberme invitado aquí y por la forma y el trato amable que tuvieron para conmigo durante este día. Mi nombre es Adrián, trabajo en Argentina en una cooperativa donde desarrollamos aplicaciones basadas en software libre y aparte hacemos cosas con Arduino, llevando a cabo ideas de gente común. En este caso fue una idea que tuvimos nosotros mismos cuando estábamos tratando de reinventarnos, de ver de qué íbamos a trabajar. Pues estábamos en la disyuntiva entre dejar nuestros trabajos comunes y tratar de vivir de la cooperativa. Bueno, estamos viendo proyectos como para ver de encontrar a alguien que los financie. Y vimos a un chico que se llama Andrew Garza, que hizo como su trabajo de tesis, una guitarra que él te enseñaba a tocar. El trabajo de él era una guitarra básica, tenía acordes, tenía escalas. Nosotros agarramos un poquito la idea que había hecho porque la liberó como hardware libre. De hecho, está en la página nuestra, enlace de ahí. Están los planos originales más los planos nuestros. Bueno, el chico puso a disposición de todos el código fuente que había usado su Arduino y los planos electrónicos. Entonces, nosotros decidimos construir para ver de hacer algo primero eso y empezar a trabajar arriba de eso y luego mejorarlo. Siguiendo un poco quizá las ideas que puso Madun Hall en su charla. Bueno, tomamos una guitarra, ninguno de nosotros tenía experiencia de lutería, de hecho todavía no la tenemos. Empezamos a desarmarla. Ahí estábamos soldándole los leds que están viendo ahí mismo, a mano. La guitarra como instrumento musical ya no sirve, pero bueno, hace algo. Aprendimos un montón de cosas en el proceso, aprendimos a trabajar materiales, aprendimos cosas de música. Si bien no las volvieron a volver a su estado de instrumento musical, no sirvieron. Para trabajar en todo esto, nosotros como grupo ya veníamos haciendo siempre trabajos basados en software libre y en ese tipo de ideologías. Y decidimos continuarlo utilizando un Arduino, que es una plataforma que básicamente le permite a gente común, sin muchos conocimientos, ni de electrónica, ni de informática, lanzarse a hacer cosas de manera rápida y fácil. Por lo menos para mí, que vengo al palo de electrónica, no me sorprendí mucho, de hecho es un microcontrolador. Pero cuando yo empecé con este tipo de cosas, uno tenía, si era afortunado, podía comprarse el programador y si no, se lo tenía que armar. Y después tenía que ver cómo hacía poner un programa dentro del microcontrolador. Hoy en día, con 10 dólares, uno tiene esta plaquita que la enchufa por vez se ve la computadora, se baja el programa y no solo eso de ya sale andando, sino que hay una comunidad enorme de gente atrás que lo puede ayudar y lo puede guiar en el proceso de aprendizaje. Bueno, aprovechando que esto era software libre, nosotros nos pusimos a programar y pusimos a mejorarlo. Dijimos, bueno, ya tenemos esto andando, ¿qué más le podemos agregar? Bueno, empezamos, para empezar, a hacerlo en castellano, de hecho lo orientamos a un público local que no entienda inglés, entonces pasamos el cifrado americano al tipo de acordes que se usa en Argentina, le agregamos más mensajes y tuvimos, bueno, un par de problemas que son a la parte técnica del programa, de hecho no entraba en el arduino común y tuvimos que usar y aprender un par de técnicas para mover código a otra área del arduino que pueda caber en la misma placa. Bueno, esto no hay mucho a hablar, es el hardware, el primer prototipo que hicimos, de hecho es este de aquí. Con este prototipo fuimos a un montón de lugares y conseguimos un subsidio que da la Nación Argentina Emprendedores y estamos fabricando en este momento 11 guitarras que van a servir como instrumento con esta tecnología adentro. Así como está la guitarra, no era más que un juguete quizá que tenía acordes adentro, entonces decidimos buscar algo más, decidimos que pueda ponerle uno a cualquier canción adentro. Bueno, empezamos a averiguar y encontramos un programa que se llama Tox Guitar, que es un clon del Guitar Pro que permite poner canciones, verlas en la tablatura, en la computadora. Y se me acaba de morir el Guitar Pro, es este programa de aquí. Como es software libre, nosotros en primer lugar tratamos de contactar al autor que dio la casualidad que eran argentinos y estaban relativamente cerca nuestro. No nos dieron mucha atención, de hecho nunca nos volvieron a llamadas, estuvimos hablando, hablamos con la mamá de uno de los chicos que debe tener más o menos nuestra misma edad. Pero, bueno, aprovechando que era software libre empezamos a ver cómo estaba hecho, lo empezamos a modificar y en un par de tardes le agregamos la funcionalidad de que uno puede cargar cualquier canción aquí que se baja de internet y la puede ver en la guitarra. La canción también suena, creo que va a sonar. Bueno, la canción suena, tiene también cosas que por ahí sirven si uno es músico, le permite transponerla, entonces uno puede cantar y la canción está en el tono que uno puede cantar, puede cambiar la velocidad, puede hacer un montón de cosas. Continuando con este proyecto, ahora, bueno, estamos trabajando para hacer, como ya dijimos, 10 guitarras bien, con este subsidio conseguimos un par de fábricas que nos están haciendo las placas, nos están haciendo las guitarras y aparte de eso estamos trabajando lo que es un poco más la parte de programación, que queremos no ya depender de que alguien se haya tomado la molestia de hacer la canción y pasar la tablatura, sino de que uno, por ejemplo, pueda subir un mp3 o pueda grabar una canción de cualquier lugar y con un par de algoritmos de procesos de señales identificar la tonalidad en la que está hecha, las progresiones de acordes y tratar de descubrir la melodía, que es algo que si bien está resuelto en un par de aplicaciones que hay, por ejemplo, para iPad, no es algo que esté hecho en el mundo libre y no hay muchos algoritmos ni papers publicados con este tipo de técnicas. Bueno, como ya les decíamos, esto es Hardware Libre, nosotros tratamos de devolver la bola, de buscar y de involucrar más gente en el proyecto. Durante el mes pasado se hicieron un par de eventos tecnológicos, como de la índole Campus Party, se llama Tecnópolis, y hay otro par de eventos más chiquitos en Argentina. Se organizan hackatones, que la idea es reunir gente que tenga ideas, o gente que quiera programar o aprender algo, y durante un día, un par de días, se sientan y tratan de hacer algo. En uno de esos hackatones, nosotros conocimos a un chico de 15 años que quería aprender a programar y quería hacer algo con música, y se sumó al proyecto recientemente, él nos hizo un scrapper para un sitio que se llama lacuerda.net, y básicamente lo que él estuvo trabajando es bajar cualquier canción del sitio con un botón en tu browser y pasarla a la guitarra directamente. Creo que la charla se me hizo un poco más corta lo que quería. Bueno, estas son parte de las placas que estamos haciendo. Este modelo, si bien es rústico, nos permitió llegar a un montón de lugares, y la guitarra va a estar con este tipo de cosas adentro nuevamente. Ahora me hubiera encantado traerles un prototipo funcional como guitarra, pero uno de los luthieres no la terminó tiempo. Esto, como ya les dije, en nuestro sitio web, que es elarteylatecnología.com.ar, están disponibles todo el código fuente, están todos los planos, y están incluso, ahora estamos subiendo, también explicaciones de cómo y por qué hacemos las cosas que hacemos. Entonces, si uno quiere o mejora el proyecto, o quiere decir, bueno, no tengo a alguien que me venda la guitarra armada, no la puedo pagar, de hecho yo creo que tampoco la podría pagar, me construyo mi guitarra, ahí explicamos exactamente todo lo que se necesita para armar la guitarra. Bueno, pensé que me iba a extender más. Nosotros como grupo, esto es el primer trabajo, digamos, que pega. Sí. Disculpa, el Tux Guitar recibe formato de Guitar Pro. Sí, así es, abre formatos MIDI, formato de Guitar Pro 3, 4 y 5, y creo que un par de formatos más, la verdad no sabría decirte, pero cuestión de ver. Pero sí, abre mucho formato. Bueno, abre esos formatos. Bueno, nosotros como grupo, ya lo decíamos, esto es lo primero que hicimos que tuvo éxito, y ahora estamos pensando hacer cursos de arruino para personas o instituciones. Estamos armando escáneres de libros que quizá no tienen nada que ver, pero es algo útil. Y, bueno, también en esta especie de buscarnos de qué vivir y cómo reinventarnos, estamos abriendo una nueva sección en nuestro sitio que se llama Construimos Tu Idea Loca, que básicamente uno viene con una propuesta cualquiera o vio en un sitio tipo Hack a Day o Make Sign un proyecto hecho y dijo, bueno, quiero aprender a hacer esto, enséñenme cómo lo hago. Y la idea nuestra es, bueno, vemos el proyecto que viste en internet, nos sentamos a hacerlo, vemos qué recursos locales contamos, y aprendemos y te enseñamos a hacerlo en el camino. Pensé que iba a tardar más, no sé si alguien tiene una pregunta o hay algo en lo que pueda ayudarles. Sí. ¿En qué está desarrollada la parte de programa que tienes ahí, el X-Guitar? ¿En qué le desarrollaron? Bueno, el programa este, Tu Guitar, está hecho en Java, y ahora, como la comunidad quizá no lo está manteniendo mucho, estamos averiguando de hacer un port de este mismo programa en Python para tratar de tener un poco más de momento, porque ya te digo, hace fácil un par de años que no sacan una versión nueva, pero como programa está bien hecho y quizá yo diría que llegó a su punto en el cual no hay que agregarle más funcionalidad, que quizá por eso tampoco se sigue desarrollando. Pero hay un montón de programas también de este tipo de música. En base a la experiencia que ustedes han tenido con Arduino, para personas que no tienen conocimientos en electrónica, pero sí pueden tener algo de conocimientos de programación, más o menos, ¿cómo es la curva de aprendizaje? ¿Qué se requiere? ¿Por dónde empezar? Pues bueno, la curva es prácticamente plana. De hecho, yo como te decía, yo vengo del palo de electrónica, no me sorprendió mucho, hasta que cuando compramos los primeros kits para experimentar, los sacamos de la caja y uno de los chicos que no tiene nada que ver ni con informática ni con electrónica, se puso a montar con un librito que vio en internet y lo imprimió y armó un controlador MIDI en una tarde. Yo creo que eso es algo muy importante, que la Arduino por lo menos tiene esa cosa de facilitar el acceso a la tecnología, de que ya te resuelve un montón de problemas, que no tienes que preocuparte de buscar ni un programador ni tienes que ver cómo montar la placa de desarrollo ni nada por el estilo. Lo enchufas y sale andando. Una preguntita adicional. Y en el caso de un producto final, ¿ustedes están utilizando el Arduino como tal o con los planos lo sacaron una placa aparte? No, estamos usando el Arduino como tal, de hecho, bueno, tengo en la mochila la placa de desarrollo de la otra, pero es por lo menos para nosotros más económico comprar el Arduino, a ver si está aquí, este Arduino que está ahí, que nos costó comprarlo en China alrededor de 10 dólares, es mucho más económico y práctico ponerlo que nosotros ya he hecho ahí, que fabricarlo nosotros mismos. No sé si hay algo más en lo que los pueda ayudar. Bayer, ¿cómo continuamos con esto? No sé si quieres, ahí la canción está tocando, creo que se apagó, pero... Bueno, no sé si tiene alguna duda o algo, pero... Bueno, ya les decía, el programa está aquí, se lo pueden bajar de nuestra página, está en todos los planos, de hecho, no sé por qué dejó de andar, pero... Ahí está andando. Bueno, como hablamos quizá, si esto no hubiera sido software libre, que más o menos lo ponía como una forma de acceso y apropiarse a la tecnología, nosotros hubiéramos estado un año entero tratando de desarrollar un programa para hacer la guitarra, y bueno, en un mes tuvimos el producto terminado. Creo que es bastante. Creo que es bastante. Bueno, así de rústico como se ve, con esto viajamos a Ecuador. Tú nombraste la plataforma de Hack the Date, que creo que te da financiamiento a esa plataforma, con proyectos. ¿Tuviste algo que ver, propusiste la guitarra en esa plataforma o no? No, yo la plataforma mencioné, Hack the Date, es un sitio donde publican gente que hace cosas como esta, por ejemplo, y muestran los proyectos que hace, uno incluso puede ir y salimos, pues, dijimos, miren, hicimos esto, y nos pusieron la portada. Y lo que estuvimos viendo es que hay, por lo menos en Argentina, mucha gente que quiere hacer cosas, pero no sabe cómo, o no tiene alguien que los asesore. Entonces, lo que decidimos hacer es, bueno, decirles, fíjate, hay un montón de sitios de internet donde gente publica cosas y comparte cosas que hace. ¿Querés hacer algo de eso? Nosotros te enseñamos cómo hacerlo, te ayudamos, y te damos todas las herramientas para que lo puedas hacer. Y es así que me dice eso. Plataforma, creo que tú decías algo tipo Kickstarter o algo por el estilo. Bueno, nosotros no nos presentamos a esa, decidimos quizá porque la idea tampoco estaba tan madura y además, al ser un proyecto ya hecho, no entraba mucho en las ideas de eso. Pero nos sirvió para consolidarnos como cooperativa a ver, poder acceder a un subsidio estatal para construir este tipo de cosas. Bueno, gracias por haber estado aquí conmigo y supongo que mañana, si hay tiempo, daremos un taller de cómo interactuar en Twitter con Arduino. Gracias.